¡Suscríbete! Esperar. Dios está por encima de nuestras ambiciones, nuestros planes, nuestras voluntades. Tenga fe. Tú eres policía, ¿no? Los policías usan uniformes. Tú eres de los secretos, pues. No nos vemos desde esa vez en mi caso. ¿Qué dicen los médicos de Julita? Toma tantas pepas que ya no sabemos cuál hizo bien, cuál hizo mal. ¿No era necesario que se largaran como un par de delincuentes? Le deberías botar esta chatarra y buscar un trabajo de verdad. ¿Qué estás esperando? ¿Que maten a tu hermano y lo saquen en un cajón? Te voy a sacar de esta mierda. Lo que necesitamos es una campana. Necesitamos que alguien de fuera vea todo. Yo sé hacer esto en la calle. No, no es lo mío. Habría que pensar en un trasplante de médula lo antes posible. Yo no puedo pagar una operación de ese tipo. Soy un borracho, un estafador y un atendido. Si trato con los huevos para defender al equipo, mejor que te largues. Tengo un trabajo. Puede ayudar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Mi plata, carajo! ¿Dónde está mi plata? ¡La plata con su madre! ¡JAPO! Te juro que no sé dónde. ¡Gracias! ¡Gracias!